Preparándose. Partieron. En la delantera, Tira al Blanco, segunda Badguman, tercero Augusto R. Cuarto, Flacon Cachao, quinto Jean Blat, sexto mejorando lo presente. Tira al Blanco, cuerpo y medio, en los 1.100 metros, segunda Badguman. Tercero se ubicó Flacon Cachao, cuarto Jean Blat, quinto Augusto R, sexto mejorando lo presente, por fuera medio cuerpo. En la curva de los 1.900, Tira al Blanco mantiene la delantera, Augusto R pasó al segundo lugar, tercera Badguman, cuarto se ubicó por fuera mejorando lo presente, quinto Flacon Cachao, sexto Jean Blat. Tira al Blanco sigue la delantera, segundo Augusto R, tercero por fuera mejorando lo presente, cuarto Flacon Cachao, quinto Badguman, sexto Jean Blat. Ingresan a tierra derecha con Tira al Blanco en la delantera, segundo Augusto R, tercero mejorando lo presente, cuarto Flacon Cachao, quinto se ubicó más abierto Jean Blat. Sexta Badguman, 400 metros finales, Tira al Blanco sigue en la delantera, segundo se ubicó Jean Blat, tercero Flacon Cachao, cuarto Augusto R, quinto mejorando lo presente, sexta Badguman. Jean Blat a corta distancia por fuera, Tira al Blanco con leve ventaja sobre Jean Blat, último 200, tercero Flacon Cachao. Jean Blat con leve ventaja sobre Tira al Blanco, este reacciona por el lado interior, Jean Blat con leve ventaja sobre Tira al Blanco. Este sigue reaccionando, los dos en una línea, no se sacan ventajas, siguen los dos casi iguales, estrecha llegada entre ambos, el tercer lugar Flacon Cachao. Último lugar es Augusto R, Badguman y mejorando lo presente. Fijón, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0, 1.0. 400 metros finales, Tira al Blanco sigue en la delantera. Segundo se ubicó Jan Blatt, tercero Flaco Encachado, cuarto Augusto R, quinto mejorando lo presente, sexta Badguman. Jan Blatt a corta distancia por fuera. Tira al Blanco con leve ventaja sobre Jan Blatt, último 200, tercero Flaco Encachado. Jan Blatt con leve ventaja sobre Tira al Blanco. Este reacciona por el lado interior. Jan Blatt con leve ventaja sobre Tira al Blanco. Este sigue reaccionando, los dos en una línea, no se sacan ventajas. Siguen los dos casi iguales, estrecha llegada entre ambos. El tercer lugar Flaco Encachado, último lugar Augusto R, Badguman y mejorando lo presente.